En el programa anterior estuvimos más o menos especulando un poquito sobre generalidades del nacionalsocialismo, más conocido como nazismo, un socialismo de derecha, del Estado, y la asociación de ese concepto con el fachismo, el facho de Benito Mussolini. Efectivamente hay una serie de ideas muy similares, y en la época coincidieron definitivamente, uno detrás del otro. Aquí en Costa Rica, yo creo que mucha gente lo sabe, cuando comienza la confrontación, todavía no hay una guerra mundial, sino el desarrollo del nacionalsocialismo en Alemania, y antes, un poquito antes, toda la actividad del fachismo en Italia. Tuvo mucha gente favorable, mucho admirador inclusive. Yo me acuerdo que la escuela alemana era un centro donde llegaba un montón de gente, porque todas las semanas daban películas, y era indudablemente... Yo recuerdo haber visto a un motociclista muy conocido nuestro pasar como una bandera nazi, y todo el mundo lo veía. Y en la escuela, los grupos estaban divididos, pero predominaba en favor de Alemania, no digamos del nazismo. Era muy alemán. Y aquí había una gran influencia alemana, y todo el mundo, por las migraciones y todo. Y había, me acuerdo que había uno, que era pariente del señor este de la Northern Railway, que era el único inglés, el único que favorecía a los conceptos de Inglaterra. Todos los demás eran alemanes, es decir, es que las familias alemanas eran muy grandes, aquí. Y después, claro, empezó a derivar hacia ya un nazismo diferente y tal, y entonces ya la gente se fue poniendo arisca. Pero es interesante el proceso histórico. Mussolini gana en el 20. Sí, sí, claro. Y es cuando hace su gran marcha sobre Roma. Ah, los discursos que echaba Mussolini en el balcón. Le llevaba ventaja a Hitler en términos de poder. Sí, claro, claro. Asume el poder con la marcha sobre Roma en ese año también. Claro, claro. Lleva a cabo su gran movilización fascista y le lleva ventaja a Hitler, porque Hitler todavía no se había levantado. Estaba en la cama. Estaba en la cama, exactamente. Sí, sí, sí. Que originalmente... Pudieron poderse dedicado a la pintura, como dicen. Sí, claro. Que originalmente se hablaba de una troika, que era Mussolini, Hitler y Franco. Que Franco le falló. Bueno, pero Franco es hasta el 36. Yo sé, por eso pongo el... No, fue una troika. Al final de cuentas fue. ¿Fue qué? Al final, Franco fue la espalda también de Hitler en esa zona. Claro, pero le falló a última hora. Cuando hace la visita Hitler a España, no se alineó ni a patadas. No, bueno, porque estaba en la República. Por eso. No, pero en la visita, porque ya Franco en el poder hay la famosa entrevista de Gendaya. Sí, 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 sí. Que no es nada exitosa para... Para Hitler. Para Hitler. Sí, así es. Pero, ¿vos sabes qué es que...? Vamos a ver. Visto desde aquí, uno siempre... Ya está grabando. Uno se fija en Italia, España, Alemania. Y como que eso le hace pantalla para ver el resto de Europa. Es que los movimientos fascistas, sin que se denominaran así... Sí, claro. Porque hay un momento en que las democracias, digamos, liberales en Europa son minoría. Sí, así es. En países como Hungría, Rumania o Bulgaria, Serbia, había gobiernos... Portugal. Grecia. Sí, claro. Ah, Portugal. Portugal. En la guerra civil española, los aviones y todo que bombardeaban eran alemanes y italianos. Pero esa es la etapa ya... La guerra civil ocurre cuando ya el nubarrón de la Segunda Guerra Mundial está ahí. Sí, el nubarrón. Pero este aflorecimiento de gobiernos, que podemos llamar fascistas ahora con perspectiva, comienza mucho antes. Sí, claro. Y entonces, y quizás eso es muy importante verlo, porque actualmente en Europa se está dando el fenómeno de la aparición del nacionalismo fascista en muchos países. En Hungría... Con cierta fuerza en algunos. Y en Polonia, por ejemplo. Y en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, cuando vos decías que en Costa Rica había simpatías pro-germanas. Sí, sí, claro. Y el otro día se me olvidó el nombre del autor. Sinclair Lewis, el novelista, escribió una novela que ahí le estoy dándole de ratos, que se llama... Yo la tengo en inglés porque no puedo decir en español. Se llama That Can't Happen Here. Esto no puede pasar aquí. Sí, que es una historia de un líder del sur, de, si no me equivoco, de Luisiano de Mississippi, que es como un Trump que llega a convertirse en presidente de los Estados Unidos como un fascista. Henry Ford tiene una gran época defensiva a Alemania. Sí, pero... Pero más bien era por antisemitismo. Tal vez, sí, porque él tiene el famoso libro del judío internacional. Sí, pero bueno, en todo caso, lo importante de una conversación como esta acaba siendo que hay que recordar que la eclosión fascista, con distintos nombres, se da en muchas partes, e incluso en América Latina. ¿En Argentina? En el año 1928, la embajada de Italia constituye en Costa Rica el comité fascista de Costa Rica y el comité fascista de Centroamérica, antes que un comité nazi. Sí. Y aquí operó, desde ese momento, todo el desarrollo ese del fascismo italiano. Fue combatido, más o menos aquí, por el movimiento obrero en esa época, pero de todas maneras, ya había, digamos, un germen de desarrollo fascista para Costa Rica y Centroamérica desde el año 28. Sí, sí. Pero después predominó más la influencia alemana que la italiana. Bueno, era más fuerte. Sí, mucho más fuerte, sí. Por el desarrollo mismo de Hitler y la expansión, digamos. No, y el poderío militar. Bueno, Mussolini no se tira sobre Europa, es decir, el que se tira sobre Europa es Hitler. De acuerdo, pero es que también Mussolini, aparte de sus victorias, claro, contra la gente indefensa. Pero era la guerra colonial de Italia. Por eso, cuando se tira al desierto, lo aplastan en dos leñazos los ingleses. De ahí que surge el grupo alemán a ayudarlo, es decir, con, ¿cómo se llamaba el mariscal Erwin von Rommel? Con el, ¿cómo se llamaba? En la guerra. En la guerra, sí, sí. Antes de eso dominó el desierto, en la vicinia, Libia. Todavía en 1928 se les sobrevaron los libios con un héroe que se llama Omar el Muctar. Y ahí aplicaron la aviación para combatir a la guerrilla libia. No, no, toda esa época la dominaron, indudablemente. Y los griegos le dieron una paliza a los italianos de Órdago. Sí, sí, sí. Si no hubiera sido por la entrada a Alemania, no se aplastan. En aquella película, el general del ejército muerto, es la historia del general italiano que va a los Balcanes a buscar tumbas de italianos caídos. Porque entre Grecia y Serbia le dieron una paliza a los italianos y Grecia llegó a ocupar una gran parte de Albania, por ejemplo. Pero claro, la entrada a Alemania. Es más, algunos aseguran que Hitler retrasó la invasión a Polonia, perdón, a la Unión Soviética, porque no podía hacerla cuando quiso, antes de que el general de invierno se la ganara, porque él estaba atendiendo el enredo griego en que se había metido Mussolini. Sí, Mussolini. Pero si usted se fija, Hitler tuvo la carrera, digamos... Bueno, también los soviéticos le metieron el pacto de no agresión de 1939. Claro, claro. Ah, para poder aguantar dos años. Claro, que firmaron Molo Tov y Riemann Trump. Eso es obvio. Y al mismo tiempo ocupan Finlandia, porque como movimiento soviético... ¿Se lo reparten? No, no se lo reparten. Más o menos. Los soviéticos entendían que tenían que ocupar Finlandia para que Hitler no lo hiciera y cuidara el Golfo de Finlandia. Sí, sí, sí. Porque por ahí se metían por Leningrado, los dos monazos. Y después, Hitler, después de eso, liberaron Finlandia. Esa guerra con Finlandia fue durísima para Rusia. Porque le salieron peliones los fineses. No, pero ahí eran peliones los eslovacos, los chicos eslovacos, los senovenos. Sí, sí, sí. Todos los que formaban la Yugoslavia. Sí, sí. Solo Tito los pudo tener unidos a la fuerza. Muerto Tito se desagregó esa carada. Sí, se despatarró todo. Que uno decía, ahora sí, esos tipos sí que peleaban. Sí, sí, sí. ¿Ah? Interesante. Había un chiste en esa época, no sé si usted, no, no creo que ustedes se acuerden. Yo no estaba ahí. No, ni usted tampoco. Que decían que estaban en Europa y que alguien había pedido unos espaguetis, que llevaron unos espaguetis. Y entonces dice, mire, trágame un poco de salsa inglesa. Y cuando llegó la salsa inglesa, los espaguetis habían desaparecido. Es chiste de la época. Una carrera, cuando usted venía a pensar, Hitler, entre el llegado de Hitler al poder y la muerte de Hitler, transcurren 12 años. 12, 13, sí, 12 años. Sí, sí, sí. Si hubiera sido un poco más paciente, habría sido una torta. Porque... Iban a ser mil años, decía Hitler. Bueno, sí, pero, bueno, eso es una mutat, como dicen en francés. Pero, digamos, si hubiera sido más paciente, a lo mejor agarró a... Llega hasta los sesentos. Vuelve más resistente al desgaste que significaba esa guerra con tantos frentes, ¿verdad? Sí, sí. O si hubiera combatido solo un frente a la vez. Esa fue también una cosa tan extraña. Sí, la visión territorial fue voraz en ese entonces. Bueno, pero también él tenía que entender que cualquier ocupación iba a provocar una reacción contra esa ocupación. Claro. Los franceses, a pesar de la colaboración del gobierno de Vichy, había una resistencia interna ahí. Pero en los otros países había una resistencia también. Claro. Aunque ponían gobiernos títeres, había resistencia y había lucha y había sabotaje y había... Y mucho, mucho partisan. Las guerrillas y los llamados cuartesanos que se desarrollaron. No, no, claro. Era hostigar las sopas. Así era, así era. Un chiste que circula ahora en relación con la entrevista entre Putin y Macron. Dice que en una parte Putin le dijo a Macron, bueno, ¿usted está seguro de que eventualmente ustedes van a resistirle a Alemania a más de 11 días? Porque eso fue lo que duró la resistencia alemana cuando invadió, cuando Alemania invadió. Matió 11 días, claro. Porque es que Francia en esa guerra fue un queque. Sí, sí. Hicieron mucho alarde, de mucha manera que va. Bueno, les entregaron. Sí, sí, sí. Pero bueno, el fin es que ojalá... Y colaboraron, colaboracionistas. Sí, le colaboró. En Francia había... Bueno, pero es que acuérdate que aún con la tropa inglesa fue una derrota. Hablaron con gran honor de la fuga que lograron en... ¿cómo se llama? En Dunkerque. En Dunkerque. Pero lo cierto es que lo sacaron a patadas, ¿verdad? Esa es la realidad. Esa es la realidad, realidad militar. Y no solo eso, sino que Hitler le ordenó a Goering que no atacara a las marcasas en que estaban saliendo. Sí, porque hubiera sido una carnicería eso, ¿verdad? Porque iban desarmados. Pero él no tenía ningún interés humanista. Sí, no, 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 no. Si no lo hizo también fue por incapacidad militar. No, que en ese momento no, hombre. No habían los medios de propaganda que hay hoy, los medios de televisión, de radio, todo estaba muy controlado. Pero la aviación estaba fuertísima en ese entonces, ¿verdad? Con el gordo Goering. Eran aviones pequeños. Yo creo que hay un factor que debe pensar mucho ahí, que es el mito racial. O sea, la idea que se hacían algunos en Alemania, de la superioridad física, mental, intelectual de los arios, frente a los bárbaros, el laos y todo. Entonces, incluso había una gradación. Habían hecho de todos los pueblos de Europa una gradación de más aceptable a detestable, ¿verdad? Y claro, de los pueblos eslavos no esperaban ninguna capacidad de resistencia. Y eso es lógico, es decir, si se hacen una idea, es como alguna religión. Y si la comparten unos cuantos y estos transmiten hacia abajo, ese es el peligro que hay siempre en política. Unos cuantos fanáticos cultos, porque la otra cuestión es esa, que no es que los que rodeaban a Hitler eran todos unos imbéciles, ¿no? Imbéciles, claro que no. Y en la Wehrmacht eran verdaderos talentos militares. Y expertos hasta en arte y en cosas así, porque cuando ocupaban, también saqueaban. Se robaban, sobre todo el gordo. Y escogían las cosas para trasladarlas a Alemania, obras de arte y todas las cosas, monumentos. Entonces, había expertos. El desprecio que tenían los arios de Hitler y su manada con los, ¿cómo se llama? No solo los judíos, sino los gitanos. Con los gitanos los mencionaban como basura. Tremendo. Ya no tanto, pero todavía los consideran así en Europa, en muchos países. En algunos sí, en algunos sí. En Praga actual hubo un periodo en que estuvieron a punto de instalar alambradas para que los gitanos estuvieran en suela separada. ¿Se acordás que Beto Cañas decía, insistía, y hablamos varias cosas, varias veces sobre el tema, de que eran migrantes, ¿cómo se llama?, del imperio, a mí se me van los nombres, Púchica, porque se llaman gypsies, que eran egipcios, que era del imperio egipcio, que eran derivados de ahí. Pero eso es una, es una, es un mito popular, un mito popular más bien, porque gitano en español viene de egiptano. Sí, sí, claro. Pero, pero no, es que ya perdí yo un poco la, 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 la. Pero ¿te acordás de eso? Sí, sí, sí. Hay eruditos gitanos que han estudiado el asunto y el origen de ellos está en, 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 en la actual Persia, en Irán. Ajá. Sí. Claro, que, que pasa como con tantos pueblos europeos, que en realidad, si usted coge y traza un, un círculo alrededor de, de, del centro del Mar Negro, así, ahí está, de ahí viene casi todo el mundo. Sí, sí, claro, 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 claro. Era muy interesante esa, esa ponencia, digamos, de un, de un sociólogo, historiador egipcio, gitano, donde mostraba, con, incluso con, con elementos lingüísticos, la procedencia persa, no persa, sino de la región de Persia, de, de los gitanos. Y, 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 y eso explicaba por qué había una, un desplazamiento de gitanos hacia el este, hacia la India, ¿no? Que, 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 como que, se, se dispersaron mucho, ¿verdad? Porque donde casi, bueno, aquí en América no se dieron, sustantivamente. No. En California hay bastante. Ni en Estados Unidos se han dado mucho. No, pero en California hay bastante. Bueno, puede ser que haya, digamos, pero. Sí. Eh, se divierte mucho en Estados Unidos, claro, es que en Estados Unidos hay de todo. Claro, es un melting pot. Como, Walt Disney, Walt Disney y era gitano. Claro que era gitano, sí, sí. Era gitano, sí. Y ese mandó a la cárcel un montón de gente. Por eso hablaban, por eso hablaban del melting pot. En la época de, de la represión ahí, de los años cincuenta en Estados Unidos, Walt Disney mandó un montón de cineastas a, a los juicios de. Sí, sí. A veces que no fue muy, muy, muy cristiano en eso. No, no, el carajo fue violento. Sí, claro. ¿Cuándo lo irán a despertar? Puede quedarse dormido todo el tiempo que quiera. No, no, pusieron un límite. Yo no me acuerdo cómo era la cosa. Él. Él. Sí, él. Bueno, porque esperaba que en ese momento la ciencia estuviera incapacidad de revivirlo. Sí, sí, claro. Va a durar su tiempito todavía. Por más que... La cuestión que deberían plantearse, los que han recurrido a eso, es esta. Bueno, cuando se den las circunstancias apropiadas, a la gente le va a importar que eso ocurra. ¿Para qué van a querer tener aún? Por más, un carajo de esos que se despierta entre 50 años, no va a conocer a nadie. Lo van a tener como en un museo. No, es que la técnica más... Lo van a llevar de circo en circo. Que va a pegar más en contra de eso es la de los clones. Las clonaciones ahí sí van a ser... Bueno, porque son efectivas y reales. Sí, claro, por eso. Vaquitas, cerdos, pollos, ya todo lo hacen. Pero todavía no... Dicen que no, yo estoy seguro que ya lo han hecho con seres humanos. Pero, pero... Debería ser interesante. La pregunta... Bueno, es lo que sustituiría la técnica esa del congelamiento. Bueno, pero la pregunta más física es esta. Los ejércitos van a empezar a desarrollarlo, a poder tener carne y cañón. Eso sí. Sí, claro. ¿Cómo? A ver si vos, un clon tuyo, que piensa como vos, que eso es exacto, lo vas a mandar a ir como carne y cañón. Es que en el momento en que lo desarrollan... Primero, no nace grande. Segundo, lo desarrollan y empiezan a meterle en la U para que... Bueno, así sí, bueno, la doctrina. Ay, ay. Claro. Claro. Algunos se hacen la ilusión. Así va a ser. Yo he notado que... Así va a ser. Es cierto que hay personas... Hombre, los ejércitos van a ser del robots. No, ya, ya, ya. Claro, que con grandes imágenes los iban a destruir. Sí, porque eran de metal, pero los hacen de aluminio. Lo encontrarán en la forma de atraerlos. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí. Los soviéticos, en la Segunda Guerra Mundial, frente a los tanques nazis, desarrollaron perros que les enseñaron a meterse abajo de los tanques. Y les llevaban con una antenilla en la espalda y una bomba, y ¡pum!, y se los volaban. Por eso hay allá un monumento a los perros, ¿verdad?, que participaron en la guerra. Muy interesante. Pero los prepararon para atacar tanques. Entonces, igual va a ser esto. Y experimentos similares se están haciendo con delfines en Estados Unidos. También. Para los submarinos. Para los submarinos, sí, sí, claro. Son casi indetectables. Sí, sí, claro. Además, son muy inteligentes, al menos crean su propio imperio. El detectable es el metal, donde se va acercando al barco. Pero el delfín, en la velocidad, no hay... No creo que el delfín se le... No hay buzo que se le pueda enfrentar fácilmente. Hay quienes aseguran que los delfines son más inteligentes que los seres humanos. Que tienen una serie de medios de comunicación. Entonces, no serán tan manejables. Tal vez los delfines nos usan a nosotros. No, 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 no. Morfológicamente... Los doman, digamos. Morfológicamente tienen unas limitaciones que hacen que su capacidad de discernimiento se vea limitada. Eso es obvio. Pero sí que son muy inteligentes los fregados. Damos que en el mar nos ganan. Claro que... Ganando nos ganan. Claro. Y también en lenguaje y en pensamiento dentro del mar. Digámoslo así, pero fuera el mar no. En comunicaciones. Como esos que acaban de... Hay un abisal en Australia que ahora está siendo explorado por los biólogos de manera intensiva. Y están sacando unas cosas tan increíbles que uno se... Dice, ya, aquí deberían concentrarse todos los científicos del mundo. Han encontrado una serie de animales marinos de varias formas que no tienen rostro. Y se alimentan orientándose por el olfato. ¿Ve qué caramba más rara? Pero... Horribles todos, ¿verdad? Entonces, claro, las posibilidades que se abren para que haya modificación... Digamos, expresiones biológicas impensadas para nosotros son enormes. Ahí, viera, viera, viera. Qué interesante es esa cosa. Uno de los animalitos más antiguos que hay es el trilobite. Todavía no hemos aterrizado, ¿verdad? Ah, bueno. Digo, el trilobite es uno de los bichitos esos más antiguos, minúsculos... ¿Cómo se llama? Trilobite. Trilobite. Aquí en Patarrá han encontrado trilobites. Ah, sí, claro. No, no, hay montones de cosas ahí. Han encontrado los fósiles. Los fósiles, por supuesto. Sí, sí, claro, claro. Entonces uno dice, ¡ay, esta cosa! A uno lo llevaban en la escuela a Patarrá. Aquí también hubo primera vida. Exacto. Claro, claro, claro. Bueno, ahora sí dice que... ¿Ya aterrizamos? No, no dice que no, que todavía no, está muy interesante. Ahora ya sí. Sí, aterrizamos sobre los trilobites. No, esa cosa que está, que está, es recientísima, lo vuelve loco uno porque las, las, vamos a ver, hay unas especies de, hay un animalón que es como, es un pez, para todos los efectos, pero no tiene cara, y está allá a cuatro mil metros de profundidad. No puede ver nada, no puede oír nada, y solo huele. ¿Cómo es eso? ¿Está bien? Sí, sí, claro. Y con eso se las arregle, ahí está, quién sabe cuántos millones de años tienen ahí. Me? Sí. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.